Marchena celebrará su tradicional verbena del barrio Madre de Dios el fin de semana del 20 al 22 de mayo con la organización por parte de la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de un programa de actos en el que se da especial protagonismo a los más pequeños. El barrio se adornará para la ocasión y habrá también atracciones infantiles. Bueno, después de dos años de pandemia, pues vuelven ya todos los actos y todas las fiestas locales y entre ellas vuelve la verbena Madre de Dios, que es una fiesta tradicional de este pueblo que desde este ayuntamiento y desde la concejalía de fiestas se está apostando en los últimos años para que no desaparezca, ya que es una fiesta tradicional que gusta a la mayor parte del pueblo. La próxima verbena Madre de Dios será el 20, 21 y 22 de mayo, con su tradicional Cruz de Mayo allí en su escenario en la calle Madre de Dios y con actuaciones desde el viernes hasta el domingo. Este año, además de las tradicionales actividades que tendremos tanto en el escenario central de actuaciones como en los escenarios que colaboran con el ayuntamiento y con esta verbena, que es en el bar Cepo y en el bar Leño, tendremos también actividades infantiles. Hacer hincapié que siempre la verbena Madre de Dios ha tenido actividades infantiles y este año hemos querido retomar esa fiesta popular y que los niños puedan disfrutar de esta verbena. En el último año de pandemia pusimos una Cruz de Mayo allí y la calle adornada con sus farolillos de colores, con sus flores de papel. Este año, además de las flores de papel, la Cruz de Mayo, también tendremos los arcos de iluminación con su paraguas de luces en la calle Madre de Dios para que toda la zona esté como una verbena se merece y también contaremos con el parque de atracciones en el colegio Ángeles Cuesta, que ya es tradicional. La verbena se inaugurará el viernes 20 a las 9 y media de la noche con el tradicional pasacalles a cargo de la banda Sarado Corazón. Luego, el joven Mario Márquez actuará en su escenario central a las 9 y media y de seguida a las 10 y media el marchenero Isaac Cruz, que celebra sus 10 años dedicado a la música profesionalmente. Todas estas actividades empezarán desde el mismo viernes 20 y el viernes 20 empezarán con la presentación de la verbena, que este año contaremos con el mismo presentador que tuvimos en 2019, que es el marchenero Isaac Cruz. Desde aquí agradecer la disposición que tiene siempre para colaborar con el Ayuntamiento de Marchena y este año ha ofrecido a hacer una presentación. Entonces, el viernes 20 de mayo a las 9 de la noche tendremos el pasacalle de la banda Sagrado Corazón de Jesús para ir animando a todos los vecinos a que comience la verbena y a continuación tendremos la actuación de Mario Márquez. Mario Márquez, quiero recordar que es un niño que actúa en Canal Sur, en Yo soy del Sur. Además, hizo una colaboración aquí en el concierto que tuvimos en verano con Paco Candela y tuvo bastante aceptación. Así que, por petición de muchos vecinos de Marchena, que nos dijeron en aquel concierto que querían ver una actuación de Mario, pues lo hemos traído para la verbena Madre de Dios. La verdad que canta bastante bien. Y a continuación nos ofrecerá su espectáculo Isaac Cruz. Ya el sábado 21, a las 6 de la tarde, comenzarán las actividades infantiles con un encierro taurino infantil como actividad más novedosa, junto a otras ya tradicionales como las carreras de saco o los pintacaras. Por la noche, a las 10, actuará el humorista Manolo Morera y a las 11 lo hará la estrella de la copla, la artista Joana Jiménez. Después continuaremos el sábado 21 de mayo, desde las 6 de la tarde, con las actividades infantiles. A estas actividades infantiles quiero animar a todos los niños de Marchena que se acerquen porque tendremos una actividad novedosa, que es un encierro taurino infantil. Un encierro taurino que discurrirá por toda la calle Madre de Dios y en el cual habrá toros, los toros evidentemente son personas con trajes hinchables y con una especie de plaza de toros hinchables también y con animadores para que estos niños puedan disfrutar del encierro de la verbena. Una actividad muy novedosa que seguro que gustará a todos los niños de Marchena. A continuación, también tendremos las carreras de saco de toda la vida y con pintacaras también para los más pequeños. Continuaremos a las 10.30 ya de la noche con el humor de un humorista, un humorista que también nos lo han trasladado las personas del barrio, que tradicionalmente siempre venía un humorista a la verbena, pues este año enlazamos las actividades infantiles con un humorista. El humorista será Manolo Morera. Y a continuación del humorista, a las 11 ya de la noche, pues tendremos la actuación estrella de esta verbena, que es la cantante Joana Jiménez, que es de todos conocidos, una cantante de primer nivel de copla española. Quiero recordar que el escenario principal ya en 2019 colocamos en la calle Madre de Dios sillas, habrá unas 100 sillas allí en la calle Madre de Dios para que las personas no estén pasando, andando, sino que se puedan sentar y disfrutar bien de todas estas actividades. Pues continuaremos el día 22 a las 7 de la tarde con este espectáculo de magia. El domingo a las 7 continuarán los actos con magia para los niños y después la actuación del coro local Los Marchena. A las 9 y media, el bailador marchenero Miguel Ángel Talaverón despedirá la verbena 2022 con un espectáculo basado en el flamenco de Marchena. El domingo 22 tendremos también para los más pequeños, desde las 7 de la tarde, un espectáculo de magia, con un mago, un magnífico mago que estará allí en el escenario principal y a continuación actuará el coro local de Los Marchena. También un coro que tradicionalmente se ha ofrecido siempre a colaborar con la verbena Madre de Dios, pues este año se han ofrecido también y contaremos con ello. Después, a continuación, para ya cerrar la verbena, tendremos un magnífico espectáculo, un espectáculo de categoría del marchenero Miguel Ángel Talaverón que se llama El flamenco de Marchena, con bailarines, con una puesta en escena magnífica, a ese espectáculo invitamos a todo el pueblo de Marchena que es digno de ver. Ese espectáculo será a las 9 y media de la noche el domingo, una hora un poco más temprana que las actividades del sábado, para que sobre las 10 y media, 11 de la noche, ya la verbena finalice. De manera paralela a todas estas actividades habrá conciertos y música para los más jóvenes en colaboración con el Ayuntamiento en el Bar El Leño y el Bar Cepo. Todos estos días, desde el viernes, sábado y domingo, en colaboración con el Ayuntamiento de Marchena, colocaremos un escenario en el Bar Leño y otro escenario en el Bar Cepo. Ahí, durante todos los días, tendremos actividades para el público más joven, con conciertos, disc jockey, que ya estos establecimientos sacarán su propio cartel y nosotros lo difundiremos junto a esta presentación que estamos haciendo de la verbena. Así que el 20, 21 y 22 de mayo tendremos Verbena Madre de Dios para los más pequeños, actividades infantiles, para los más mayores, cantantes de copla y coros y flamenco y para los más jóvenes, buena música, tanto en el Bar Leño como en el Bar Cepo.